Gracias por acompañarnos, buenos días amables televidentes, aquí estamos listos para compartir de inmediato las entrevistas, por supuesto en Espejo Público, el reflejo de la comunidad y estamos en realidad pública. Gracias, ustedes también pueden participar a través de las líneas telefónicas del 2714-079 y 2714-642. Un abrazo grande a la gente de la Concordia y también de Kirindé, ellos nos ven a través de Canal 43, en el resto somos Canal 23. Tenemos a nuestro primer invitado en esta mañana, el Teniente Coronel Javier Ponce, es Jefe de la Policía Judicial en Esmeraldas, nos acompaña aquí a nuestros estudios precisamente para hacer una evaluación de qué manera ellos han cumplido su tarea, su labor acá en Esmeraldas, en lo que tiene que ver al 2011. Empecemos por ahí, Teniente Coronel Ponce, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días a ustedes, a los ciudadanos de la provincia de Esmeraldas, un gusto poder comunicarnos a través de su prestigioso medio de comunicación y de paso antes de iniciar mi intervención, desearles una muy feliz Navidad a todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Esmeraldas y un venturoso año nuevo. Bueno, yo estoy acá al frente de esta gestión, tres meses voy a cumplir el 19 de diciembre, el análisis que hacemos como Policía Nacional y en especial como Policía Judicial, yo creo que en esta parte de la gestión y en sí en todo el año ha sido positivo, nosotros hemos tenido la satisfacción en este tiempo que estamos realizando la gestión acá en la provincia de Esmeraldas de haber resuelto algunos casos que han sido de connotación para la ciudadanía, especialmente el asunto de los asesinatos a los taxistas, ¿no? Nosotros hicimos el trabajo en el cual fueron esclarecidas alrededor de 12 muertes, ¿no? Esto arrancó del ciudadano que fue decapitado, posteriormente la detención de la banda e inmediatamente el esclarecimiento en base a los registros que nosotros llevamos técnico y profesionalmente en la Policía Judicial para poder esclarecer el resto de asesinatos. Hemos realizado el operativo para la incautación de una tonelada de droga y la aprehensión de cinco ciudadanos y en sí, a nivel de la provincia, se han realizado operativos y detenciones que con éxito las hemos realizado para poder crear un ambiente de seguridad para la ciudadanía. Es decir, lo que tiene que ver al decomiso de droga, de armamento también, pues se lo ha hecho, también hay que ponerlo como otro de los operativos efectivos acá en la ciudad de Esmeraldas. En lo que tiene que ver pues a los más buscados, esta nómina que aparentemente trajo al inicio pues alguna situación, diríamos enojos inclusivamente por parte de algunas personas manifestando de que no era la lista realmente o no eran los hombres que debieron estar ahí o por lo menos los que se debió buscar en ese momento. ¿Ustedes lograron la captura ya de algunos de los que ya, de los que estuvieron, diríamos en esta nómina, en esta primera nómina? Sí, nosotros enviamos una lista de diez ciudadanos. El procedimiento es acá, nosotros en la localidad tenemos una comisión técnica, la cual está integrada por el señor gobernador a la cabeza, el jefe de la policía judicial, el jefe de antinarcóticos, el jefe de inteligencia. No, es una comisión técnica, está estructurada así, con una comisión asesora jurídica que está conformada por el asesor jurídico de la gobernación, del comando provincial y del asesor jurídico de la policía judicial. Esta comisión se reúne y delinea los perfiles de los posibles ciudadanos o sujetos a ser subidos a este sistema de los más buscados. De los días que nosotros habíamos propuesto a una comisión técnica nacional que está con la sede en Quito, quedaron siete ciudadanos de los cuales tres de ellos ya están detenidos, dos a través de nuestra coordinación profesional y policial en la ciudad, en la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, ¿no? Y uno acá. Hemos la semana pasada enviado dos nombres más para que cubran el espacio de los que ya estuvieron subidos a este sistema. Pero lo que yo quiero decir a la ciudadanía es que para subir a este sistema a los más buscados, es un requisito sine qua non que los ciudadanos que son subidos a este sistema tengan una orden de captura vigente. Ya. Sí. Acá no podemos subir... ¿No son necesariamente de alta peligrosidad de pronto? No, no. Porque eso es lo que la comunidad piensa, ¿no? Son... Necesariamente tienen que ser de alta peligrosidad para ser buscados. Son de alta peligrosidad porque hay un formato que nosotros tenemos para valorar. Todo este tipo de situaciones como, por ejemplo, las detenciones anteriores, ¿no? El tipo de delitos que ha cometido el ciudadano, ¿no? El número de detenciones que ha tenido, los casos pendientes. Pero lamentablemente acá, le comento que para subir a este sistema no es nada fácil, ¿no? Nosotros recurrimos a nuestros archivos, a la información que disponemos de 15 candidatos posibles para ser subidos al sistema, una vez analizados los procesos judiciales, para no cometer errores, para tratar de que la situación vaya de la forma más clara, transparente. Nos topamos que lamentablemente no hay el soporte legal correspondiente y apenas podemos sacar dos. Lo que pasa es que mucha gente acá, es el diagnóstico que lo hemos realizado, mucha gente ha sido atropellada, violentada en sus derechos por los delincuentes, pero lamentablemente la gente no denuncia. No, esto genera impunidad. La gente tiene miedo de denunciar, ¿por qué? Porque aquí hay, en ciertos lugares, operan ciudadanos que han, con el, entre comillas, con el tinte de matón, amenazan a los ciudadanos, ¿no? Para extorsionar, para intimidar y provocar que la gente no denuncie. Y si no hay flagrancia, no hay detención. Nosotros acá en el Ecuador podemos detener como policía en dos situaciones a la gente. En caso de delito flagrante, es decir, cuando se comete inmediatamente el hecho, o una persecución dentro de las primeras 24 horas de haberse suscitado el hecho delictivo, o con orden de autoridad competente. Caso contrario, no podemos nosotros poner a órdenes de autoridades de ciudadanos que no cumplen esas dos condiciones. Fíjese, nosotros estamos trabajando, en el caso de los asesinatos, estamos trabajando de forma inmediata una vez que se suscite el hecho. Si es verdad, no podemos, no hemos logrado, de pronto, en algunos casos, ¿no?, capturar inmediatamente los autores, pero ya dejamos claro, ante la fiscalía, ante el juez, ¿quiénes son los autores? Este, este, este trabajo que lo estamos realizando una vez que se producen los hechos, ha dado resultados. Es una muestra clara lo que pasó con, con la, con la banda que asesinaba a los taxistas, ¿no? El día domingo tuvimos un asesinato en una discoteca de acá, de la ciudad, ¿no? Perseguimos el hecho inmediatamente de que conocimos, ¿no? Hicimos algunos allanamientos, de los testigos presenciales del hecho, teníamos solamente los alias, pero del trabajo investigativo que, que realizamos... Se llegó a determinar los nombres. No, ya tenemos los nombres de las personas, de los causantes, allanamos tres, cuatro domicilios, ¿no?, de los posibles causantes, no los encontramos, pero nosotros ya, como policía, ¿no?, y con la colaboración de la fiscalía, tenemos ya los nombres de los posibles causantes y estos ciudadanos van a ser judicializados. Tenite, Coronel Ponce, la cultura denuncia en lo que tiene que ver a delitos, ¿todavía es baja en Esmeraldas? Evidentemente es baja, pero yo tengo la satisfacción de que, en este periodo de la administración, la cual estoy desarrollando y estamos con mi corremantilla, tenemos la percepción de que la gente está retomando la confianza en la policía, ¿no? Y eso es importante, eso es importante, que la gente confíe en nosotros, viene, se acerca, denuncia, y le estamos dando la atención debida. Es decir, ¿hay comunión en estos momentos entre policía, policía judicial, en este caso, y fiscalía? Sí, evidentemente hemos hecho un trabajo, ¿no?, de coordinación, ¿no? Aquí no se trata de que la fiscalía, la función judicial, la policía brille. Aquí nosotros debemos brillar todos, porque el dato que nosotros, todos, en conjunto, en comunión, brillamos, el único beneficiado es el ciudadano, y a ellos son los que nosotros debemos rendir cuentas, ¿no? La ciudadanía es el gran beneficiario del trabajo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. ¿Cuáles son los delitos que se han dado con mayor frecuencia en este año, Teniente Coronel? Lamentablemente, los asesinatos, pero tenemos un importante índice o cifra de esclarecimiento de delitos, ¿no? Otra situación que nos preocupa son los robos de asaltos a personas, el robo a domicilios, que esperamos en el próximo año, con las estrategias que estamos planteando como comando provincial, disminuir esos niveles y cifras que realmente causan alarma y, y además provocan inseguridad en la gente. Para culminar la entrevista, ¿hay confianza en que las cosas cambien con la reestructuración del Poder Judicial? Miren, nosotros tenemos porque a veces esa era la queja de la policía, que a veces ustedes realizaron su trabajo y que lamentablemente, pues, habían jueces que, pues, ponían en las calles a los delincuentes. Nosotros esperamos que todas estas acciones que se están realizando sirvan para y generen un ambiente de seguridad para el ciudadano. Nosotros como policía haremos nuestra parte y siempre haremos nuestra parte. Nosotros estamos comprometidos con nuestra ciudadanía, con nuestra población, porque a ellos nos debemos, ¿no? Y esto no es simplemente retórica. La gente que se ha acercado a la policía judicial ha conversado. A la gente que se acerca al comando de policía siempre va a tener y tiene una respuesta. El mando que está encabezado en esta oportunidad por mi coronel Matilde acá en la ciudad y provincia de Esmeraldas, ¿no? Estamos con esa óptica, con esa visión, ¿no? De atender las necesidades del ciudadano. Nosotros tratamos de dar una respuesta, de ayudar a la gente. No estamos para generar problemas, sino para generar soluciones. ¿Qué debe hacer el ciudadano común que nos está viendo en estos momentos? ¿Acudir directamente a la policía judicial a presentar alguna denuncia o buscar un patrocinador, ejemplo, un abogado? Miren, no es necesario. No es necesario buscar un patrocinador o un abogado. Si tienen alguna situación, algún problema, se acerquen a la policía judicial, denuncien los hechos que conocen, que tengan la plena seguridad, que el mando que está en este momento al frente de la provincia en el cual estamos incluidos, ¿no? Estamos prestos y dispuestos para atender sus requerimientos y a medida las posibilidades, ¿no? Si de pronto nos pueden faltar medios, nos pueden faltar, nos pueden faltar algunas situaciones logísticas o de recursos humanos, pero tengan la plena seguridad. Lo que no nos faltará es corazón para servir a nuestra... Tienes mil ganas de trabajar. Así es. Gracias, atendiente coronel Ponce, jefe de la policía judicial en Esmeraldas. Vamos a una pausa. Cuando realicemos estaremos con más aquí en Espejo Público el reflejo de ustedes, de la comunidad.